Ronald Reagan pudieron haber sido infectados por una bacteria potencialmente letal. Según funcionarios de la institución, siete pacientes han sido infectados por la bacteria conocida como CRE, la cual habría generado la muerte de dos personas. Funcionarios del hospital dijeron que están en el proceso de notificar a los pacientes potencialmente afectados para realizarles pruebas. La exposición potencial ocurrió durante procedimientos endoscópicos complejos entre octubre de 2014 y enero de este año 2015. De acuerdo a la UCLA, los implementos usados en los procedimientos fueron esterilizados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Sin embargo, una investigación interna determinó que las bacterias pudieron haber sido transmitidas durante un procedimiento que utiliza este ámbito especializado para diagnosticar y tratar enfermedades del páncreas. Funcionarios del hospital dijeron exposiciones similares a CRE, que se ha reportado en otros hospitales de Estados Unidos, que utilizan el mismo tipo de implementos. Ayer por la tarde fue detenido al interior de la alcaldía de Caracas, Antonio Ledesma, uno de los más duros opositores al gobierno de Nicolás Maduro. El servicio bolivariano de inteligencia, Sevin, detuvo a Ledesma, a quien le llevaron detenido, informó el diario venezolano El Universal. A las 15.34 horas de ayer jueves, el dirigente de la oposición escribió en su cuenta de Twitter que su oficina estaba siendo allanada. Mitzi Capriles, esposa del alcalde, confirmó a medios locales que Ledesma fue trasladado a la sede del Sevin, en Plaza Venezuela, en medio de disparos y empujones que lo llevaron a la prisión. El presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno estaba siendo atacado por golpistas, entre ellos Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado, afirmando que nadie estaría sobre la ley y que por eso debían estar en la cárcel. Y siempre en Venezuela, el nuevo mercado marginal de divisas anunciado por el gobierno, con la intención de derrotar al llamado dólar negro, inició sus operaciones bajo la atenta mirada inconforme de cientos de residentes venezolanos. El gobierno de Venezuela puso en marcha un nuevo mercado para la compra y venta de dólares. Tienen la intención de derrotar al llamado dólar negro. Las operaciones para particulares y empresas iniciaron en medio de quejas y cuestionamientos de usuarios y analistas. A comprar unos dólares, pero no están dando nada porque supuestamente hay que esperar una orden del Banco Central para que los entreguen. Y no tienen línea porque están colapsados. En casas de cambio, el llamado Simadi arrancó sin problemas cuando los ciudadanos querían desprenderse de dólares a una tasa de 172 bolívares, 27 veces más alta que la tasa oficial. Distinta fue la historia cuando alguien tentado por una posibilidad inédita desde hace 12 años, quería obtener el preciado billete verde. Los compradores al menudeo en las casas de cambio podrán adquirir hasta 300 dólares diarios con topes acumulados de 2 mil al mes y 10 mil al año, mientras que para la venta no hay límites. Mañana en la actividad deportiva nos vamos con Crista, que nos cuente. Iniciamos ya la información de los deportes y ya en este viernes tenemos que empezar a repasar juntos lo que encontramos en la portada de Prensa Libre. Y hablamos de los recuperadores del medio. Este es un partido diferente, dice Jorge Aparicio y también Sergio Trujillo, que serán claves en el duelo. Tienen esa espinita y quieren, por supuesto, ambos equipos ganar en este clásico, que será el 285 entre los rojos y cremas. Así es, precisamente esa noticia con la que empezamos lo que se viene. El fútbol nacional destacando la previa de la novena fecha del torneo clausura, en la misma que hablamos de este clásico entre cremas y rojos, que será el partido más atractivo en esta jornada. Este fin de semana se realizará la novena fecha del torneo clausura y sin lugar a dudas el partido más atractivo será el clásico 285 del fútbol nacional entre cremas y rojos. La jornada arranca a las 4 menos cuarto de la tarde en Mazaterango, donde el Deportivo Xuchitepeques recibe su estadio Universidad de San Carlos. Ambos vienen de ganar a mitad de semana. En el Estadio Nacional Mateo Flores a las 4 de la tarde, Comunicaciones recibe a Municipal 4 puntos en la diferencia entre el primer hogar y el tercero que ocupan los rojos. Los partidos sabatinos concluyen con 2, el horario de las 8 de la noche. Betapa recibe a la Antigua. Los Periquitos vienen de sumar dos empates, mientras Antigua cayó a mitad de semana en su estadio. Simultáneamente en San Marcos, Deportivo Marquense buscará su segunda victoria en este torneo al recibir a Guatepeque, que aún no sale de su mala racha de resultados y actualmente ocupa el último puesto en zona del descenso. El domingo se completa la jornada con dos partidos. A las 2 de la tarde, Malacateco recibe a los halcones de la mesilla. Los toros deberán jugar sin público debido a la sanción impuesta en esta semana por parte del Comité Disciplinario de la Liga Nacional. Y la novena fecha concluye en Quetzaterango a las 6 de la tarde. Xela recibe en su reducto al Deportivo Guastatoya. Ambos vienen de perder a mitad de semana, aunque el equipo oriental ya había renunciado a su entrenador. Para Viva la Mañana, Luis López. Más adelante seguimos platicando de las distintas disciplinas que encontramos en el ámbito de los deportes. No se lo pierda. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a hacer historia con toda la información. Un día como hoy se lo traemos con las efemérides. En 1872, en Nueva York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte, mejor conocido como el MoMA. En 1953, Caroline Milkinson es la primera mujer que pone un pie en la Antártida. Nosotros la damos rápidamente a 1962. En 1862, en astronauta estadounidense John Glenn, del proyecto Mercury, orbita tres veces la Tierra en 4 horas 55 minutos, siendo el primer estadounidense en hacerlo. En el año de 1988, nace Rihanna, cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo barbense estadounidense también. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y también el Día del Fotógrafo y Camarógrafo. Por lo tanto, le deseamos a nuestros camarógrafos y equipo de Viva La Mañana, un feliz día. Muchas gracias, Lorraine. Seis de la mañana, muy bien. Felicitaciones a todos. La verdad es que sí, detrás de todo esto hay camarógrafos, excelentes fotógrafos que siempre están ahí tras nosotros y hacen una gran labor. Es una de esas partes importantísimas de los medios de comunicación. Y bueno, ahí las tenemos, ¿ve? Gracias de todos, de todo corazón. Y todos ellos hoy celebrándonos hoy. Que también son muy madrugadores, por cierto. 6 con 24 minutos, la economía es importante, así que tómelo en cuenta. Los precios hoy. Combustible. Gasolina superior. 23 quetzales con 50 centavos el galón. Gasolina regular. 22 quetzales con 99 centavos el galón. Diesel. 20 quetzales con 49 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Tomate manzano. 3 quetzales con 50 centavos la libra. Aguacates. 2 quetzales con 50 centavos la unidad. Carne molida. 20 quetzales por libra. Bueno, vamos ahora al clima. Es importante saber, ¿habrá frío o no? Está haciendo ya frío. La sensación térmica siempre es un poco menor a la que la temperatura está indicando en el termómetro. Así que vamos a ver qué nos cuenta Alejandro en este recorrido por el país. Precisamente nos vamos con él para que nos cuente, Ale. Vamos. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presenta. Incibú me ha indicado a través de su director, el ingeniero Eddie Sánchez, que los efectos del frente frío que están afectando a nuestro país, el octavo de la temporada, por cierto, pues podrían sentirse con mayor intensidad a partir de hoy viernes. Así mismo dijo que el fenómeno va a provocar un aumento en la velocidad del viento que en algunos lugares podría ser de hasta 50 kilómetros por hora. Fíjense ustedes que esa velocidad tal vez no la comparamos con la velocidad que podemos llegar a alcanzar en un vehículo, pero no, tratándose del viento es bastante, bastante rápido, fuerte y eso es lo que hace que se sienta más frío. Los departamentos donde se podría registrar temperaturas de 2 grados centígrados son Totonicapan, Quetzaltenango y la parte sur de Huehuetenango, mientras que en la meseta central y en la franja transversal del norte podría haber incluso lluvias, dijo Sánchez. Conred informó que siguen habilitados los 15 albergues a nivel nacional y agregó que en las últimas horas se brindó atención en esos lugares a otras 60 personas, más las miles que ya han sido refugiadas y albergadas en esos lugares, ubicados estratégicamente en los sitios más vulnerables a las bajas temperaturas. Ahí tenemos mapas satelitales que indican cómo se movilizan estas masas de aire frío provenientes del norte que hacen que esta temperatura descienda en buena parte del territorio nacional, en Centroamérica y el Golfo de México. El frío se intensifica hoy, habrá frío, el fin de semana hay que protegerse, esto acompañado de sol radiante hacia el mediodía, eso contrasta muchísimo las temperaturas, así que de repente nos confiamos y salimos de casa a esa hora, de repente no tomamos un abrigo o un suéter pertinente, pero sí hay que tomarlo sobre todo para la hora de la tarde, noche y madrugada. Son las 6.27, seguimos con más de este reporte y ahí está la temperatura actual, como les decía hace un instante, 12 grados centígrados, la humedad en el ambiente se estabilizó en un 75% para las próximas horas y el pronóstico extendido para los próximos días indica lo siguiente, esto incluye el fin de semana y el inicio de la semana de aniversario de Viva la Mañana. Recordemos que estamos de cumpleaños este lunes, pero nuestra fiesta será dentro de unos días más. Ahí está el pronóstico extendido para que lo veamos entonces lo que se puede esperar de mañana a sábado, domingo, lunes y martes. Y ahí está, 25.15 las extremas para mañana a sábado, domingo 24.14, vuelve a descender la temperatura máxima para el inicio de semana, 22.14 las extremas para el lunes y 23.14 para martes. Son las 6.27, ahora continuamos con mucho más, en un rato recorremos la provincia también las temperaturas extremas. Gracias Alejandro, redes sociales a continuación siempre es importante que usted las conozca y nos siga. Exactamente, la colocamos en su pantalla para que esté enterado de cómo puede conectarse con nosotros a través de Facebook, Twitter y también nuestro correo electrónico, ahí aparece en pantalla. Por favor, hágalo saber y también visite nuestra página renovada de www.guatevision.com, ahí va a encontrar toda la información que necesita conocer del mundo de Guatemala, el clima, la programación en vivo. Ahí la puede seguir en nuestra página renovada. Nos vamos entonces, hágalo saber. Fernando Arevalo nos comenta, la fotografía que ven corresponde a una persona que utiliza el transporte del gobierno para ir a un spa en la ciudad capital. Cada día es más evidente el comportamiento descarado de los actuales funcionarios públicos. No puede haber gasolina para las patrullas de la policía, para las medicinas en los hospitales, pero para estar en el gimnasio toda la mañana con autos oficiales si hay tiempo y dinero. Así como esta señora, vista en la zona 14, se puede observar a familiares y amigos de funcionarios que gastan los recursos del Estado. Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico vivalm.guatevision.com Y ahora sí tenemos más noticias, vamos enterándonos de otras cosas que pasan en el mundo. Nos vamos entonces con Cristo. Bueno y para todos los supersticiosos tenemos que destacar esta noticia y conocer cuántos viernes 13 habrán en este 2015. Yo sé que pues hoy no es un viernes 13, el pasado viernes sí lo fue y hoy quería destacar esta noticia importante. En el 2015 pues tenemos bastantes viernes 13, para ser precisos son tres en los que esta fecha será 13 cada mes y será viernes. A los supersticiosos que comienzan a realizar números para poder evitar la mala suerte, pues según indica lo normal es que se registre uno en cada 365 días, pero en esta oportunidad tendremos tres. Este registro más reciente pues fue en el 2012 y el siguiente será en el 2026. El pasado viernes 13 de febrero fue el primero, tendremos el segundo, el viernes 13 de marzo y la segunda semana de noviembre que tendrán también o viernes 13. Serán las fechas marcadas por los estudiosos de la numerología y por supuesto para que pongan mucha atención a todos los supersticiosos. Han realizado varios estudios sobre los viernes 13 que según explican el origen de esta vinculación, con la mala suerte se deriva a la Biblia. ¿Sabemos por qué? Porque habían 13 personas en la última cena, Jesús y sus 12 apóstoles y ese día fue la crucifixión que ocurrió. Pues y desde entonces ambos han estado vinculados y desde allí es donde dicen que un viernes 13 puede tener mala suerte. ¿Lo creen o no lo creen? Es cuestión de gustos y es cuestión de usted lo que crea. Además la cabala dice que la mayoría de personas no les gusta que en las fiestas hayan 13 personas y también en París que hay negocios que le rentarán hasta un invitado número 14 para que no cuenten con 13 personas. Y incluso en los edificios, por ejemplo, muchos exaltan el nivel número 13, evitan que haya, por supuesto, en Tical Futura lo tenemos, no tenemos el nivel número 13 por supersticiones, por cuestiones así. Pero como le digo, esto es cuestión de creencias y por supuesto nosotros destacamos estas noticias para que usted esté muy bien enterada. Los supersticiosos que sí creen en esto serán tres viernes nada más que tendremos en este 2015, que serán viernes 13. ¿De buena o de mala suerte es cuestión de cómo lo vea usted? Nosotros lo destacamos en esta mañana. ¡Viva la mañana! Noticias Cruz. Yo que de buena, gracias, Cristina. Ahí está, nos vamos a la calle con nuestro compañero Alberto Cuadrón, rápidamente 6.31 minutos. Vamos con él entonces.